Terelu Campos siempre se ha mostrado muy abierta a la hora de exponer su vida a los medios de comunicación. Sin embargo, hay un capítulo de su vida al que le cuesta mucho entrar y casi siempre intenta pasar de puntillas. Esta vez, la presentadora de Sálvame se ha sincerado como nunca antes sobre su hermano secreto. A través de su blog de lecturas, la hija de María Teresa Campos se ha sincerado como nunca antes y ha contado toda la cruda realidad. Terelu Campos ha arrojado un poco de luz sobre este tema. La presentadora ha revelado incluso cómo fue el momento exacto en el que fueron presentados y se conocieron. Para Terelu Campos no habrá sido nada sencillo enfrentarse a este pasaje de su vida, aunque no cabe duda de que habrá sido muy liberador. La historia de Terelu Campos y su hermano recuerda, y mucho, a lo que está viviendo Anabel Pantoja con Pinocho. El supuesto hijo de Bernardo Pantoja se sentaba el pasado fin de semana en el Deluxe para afirmar con contundencia que era hermano de Anabel Pantoja. Terelu Campos puede llegar a entender muy bien el batiburrillo de sentimientos que estará atravesando la influencer con este tema, ya que ella ya lo vivió en sus propias carnes. Tanto para Terelu como para Carmen, este nunca ha sido un tema sencillo de tratar. La presentadora de Sálvame siempre ha intentado por todos los medios esquivar este tema cuando ha sido preguntada. Pero el momento de afrontar la realidad ha llegado, Terelu ha cogido fuerzas y lo ha contado todo. La madre de Alejandra Rubio se ha enfrentado a uno de los capítulos más complicados de toda su vida, y que sacudió su familia hace años. Sus palabras en lecturas revelan la cruda realidad sobre la historia de su hermano secreto. La colaboradora revela el momento exacto en el que conoció a su hermano, estaba con mi madre en la Semana Santa de Málaga. Nos presentaron a mi hermano viendo las procesiones, confesaba Terelu Campos. La televisiva reconoce que fue un momento que le marcó por completo, un auténtico shock al que, por aquel entonces, no supo reaccionar correctamente. Sin embargo, ahora, con el paso del tiempo, Terelu reconoce la nueva postura que ha tomado. Los hijos tenemos que contribuir a restituir lo que nuestros padres han podido hacer mal en un momento de su vida, confiesa la presentadora. Las dos hijas de María Teresa Campos siempre han sido muy cautelosas a la hora de hablar de él, y de la relación que tienen con su hermano. Sin embargo, en las pocas veces que han hablado de él, las dos televisivas han reconocido que sí tienen relación con él. Ni él nos echó nada en cara, ni nosotras a él. Empezamos una relación bonita, confesaba Carmen en Sálvame hace unas semanas. Además, Borrego reconoció que ella fue la más dura al conocer que tenía un hermano, aunque recapacitó y cambió de actitud. Yo fui más dura en ese momento, luego inmediatamente reaccioné y actué de otra manera. Sentí al principio la responsabilidad sobre quién era yo si ya no estaba mi padre, señalaba. Las dos hijas de María Teresa Campos quieren respetar el anonimato de su hermano. Pero, quizás, con las palabras de Terelu, la historia vuelva a tomar repercusión, y el hermano anónimo de las Campos salga a la palestra mediática.